Escucha amiga, cuando las personas narcisistas notan que tú te estás curando por dentro, que estás mejorando, que estás fortaleciendo, ellos van a hacer todo lo humanamente posible para que tú vuelvas a caer, incluyendo decirte te amo o te quiero. Porque ellos saben lo mucho que a ti te gusta escuchar esas palabras, decirte que van a cambiar solo por ti. Y cada vez que ellos te hacen daño, cada vez que te hieren, te vuelven a decir la misma cosa. Te amo, te quiero y voy a cambiar, pero nunca cambian. Tú necesitas protegerte. Tú tienes que soltar y dejar ir esa esperanza de que la persona que está contigo va a cambiar. Porque las personas narcisistas no cambian. Ellos juegan con tu cerebro y tus sentimientos por 100 años y tú los dejas, pero nunca van a cambiar ni por ti ni por nadie más. Ese es un tipo de amor bastante perjudiciar y tú tienes que dejarlo lo más pronto posible.